¡Tranquilo, tranquilo! 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 Santa María Madre 6.43 minutos de la tarde realmente se ha sido un sismo de lo más prolongado que tenemos en nuestra ciudad capital que recordemos en muchos años, este es un sismo que no se ha registrado, estamos en un movimiento constante desde hace aproximadamente 2 minutos, 6.41 minutos de la tarde empezó a temblar la tierra en nuestra ciudad capital y realmente ha generado todo un panorama de zozobra, pero la calma ya está retornando, ha dejado de moverse la tierra en unos momentos más esperamos tener información oficial del Instituto Geofísico del Perú para conocer el epicentro de este sismo que ha arremesido nuestra ciudad capital tenemos una llamada, aló, buenas tardes tembló en Pucalpa amigo en Pucalpa también se ha removido la tierra sigue temblando sigue temblando aún Juan Vargas, ¿cómo estás Juan? sigue temblando de aquí sigue temblando, ¿desde hace cuántos minutos que está temblando la tierra? acaba de temblar ahorita sigue, ¿se mantiene aún el sismo allá en Pucalpa? se mantiene todavía aún se mantiene en Pucalpa también sí sigue temblando la tierra, sigue temblando ¿es de fuerte intensidad o es leve? sí, sigue temblando los remesos hasta acá sí, 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 sí Gracias por ver el video.